Reiterar que será un decreto temporal, que ese decreto definitivo de lo que será ese nuevo pacto ciudadano por el presupuesto participativo y que es uno de nuestros sueños sigue vigente, que lo seguimos construyendo y que esperamos que a final de año podamos tener ya ese decreto con todos los aportes y con las propuestas que hemos recogido con ustedes. Entonces se acogerán los insumos que ya se recogieron, pero además pasaremos en la socialización con el DAP nuevamente validando esos ajustes y de tal manera que aquello que decíamos, los seis ejes transversales no son seis proyectos, corresponden a otros proyectos, que en cierta medida este decreto también lo que busca es recuperar esas dinámicas de construcción democrática de los proyectos que en algún momento también se han reclamado por parte de la ciudadanía.